Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Amigos, ya comenzamos enseguida nuestro encuentro con la candidata a la Intendencia de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose, ya está en nuestro estudio. En instantes vamos a ella, pero antes recordarles a ustedes las indicaciones del señor Sergio Puglia, el chef número uno del Uruguay que usa queso rallado artesano y les recuerda que es rico, que es sabroso, que está bien sazonado, que puede presentarse fino o en hebras y que es apto para personas celíacas. En todas las comidas, Puglia recomienda queso rallado artesano y dice que es el mejor queso y nos recuerda que se llama artesano. Queso rallado artesano, presente en Shein, tienda inglesa, macromercado, disco, devoto y los mejores comercios de plaza, artesano.com.uy. Bueno, invitada, este programa escribe lo que pensamos y lo que decimos. Está hecho para hacer lo que está escrito y a eso también me comprometo. Así es. Casi un juramento. Estoy leyendo Montevideo Portal. Sí, sí, sí. Bueno, ayer se dio a conocer públicamente, a nosotros nos lo habían entregado un par de días antes, el programa único del Frente Amplio para Montevideo. La verdad que es un programa que no se queda en líneas generales, que baja bastante a detalle, que tiene en cuenta los pendientes y que incluso tiene en cuenta escenarios, distintos escenarios según se cuente o no se cuente con la partida del gobierno nacional. O sea, realmente no le esquiva a la realidad en nada y yo lo firmé con mucho orgullo. Y bueno, me comprometí a hacer lo que está escrito, me comprometí a no sumarme a ningún intento de que nos pongan los unos contra los otros, porque eso es la unidad, como dice Tabarés, el hilo de oro que une al Frente Amplio. Y es lo que siempre nos ha sacado para adelante, nos ha movido hacia las cosas positivas. Y también me comprometí a que Montevideo avance, a cuidar Montevideo y a que Montevideo también cuide a sus montevidianas y sus montevidianas. ¿Fole? ¿Sigo yo? Siga, siga. Ah, no, no. Quedó. No, no, porque no lo... No, porque fue como una declaración contundente. También la escuché ahora en el servicio de noticias de su rayado del mediodía que usted hablaba que decía, sí, sí, tener una ciudad con veredas y sin pozos es muy importante. Pero, decía usted. Y en ese pero ponía una cantidad de cosas que para usted son carencias o en todo caso debilidades que hay que fortalecer. A ver, a mí me parece que los temas que plantea el programa son temas centrales. Medio ambiente, en el cual incorpora salud, limpieza. Yo agrego a eso alimentación saludable y agrego a eso integración de la Montevideo rural y agrego a eso nuevas tecnologías. Medio ambiente, cultura, trabajo, trabajo. Y acá me paro. Ahí se paró. Acá me quiero parar. Porque yo creo que es muy importante arreglar las veredas. Está en el programa eso también. Y esa es una tranquilidad que quiero darle a todas las montevideanas y los montevideanos. Está, se habla de un programa integral de arreglo de veredas. En limpieza yo podría dedicar un programa entero para hablar. Es un programa entero. Es un programa entero. Pero para hablarlo bien, porque creo que hay una cantidad de costados que se pueden dar. Bien. Ahora, si nosotros... Montevideo no es una isla. Montevideo es la capital de un país que está en condiciones complicadas. La realidad está muy compleja y va a estar más compleja. Está muy compleja porque hay más de 260.000 personas en el seguro de paro, la gran mayoría de Montevideo. Está compleja porque los impuestos subieron, porque aumentó el IVA. Está compleja porque las tarifas subieron. Está compleja porque está subiendo la inflación. Y está compleja porque hay un ajuste salarial. Entonces... Y porque hay más gente en la calle. Y porque, claro, claro. Y hay más gente en la calle. Porque, de vuelta, esto no es una isla. Porque había una red de contención social que se está desmantelando también. Entonces, en ese, no tenemos que mirar Montevideo como si fuera algo que pudiéramos resolver solos. Lo tenemos que resolver entre todos. Montevideo es un problema de todas y de todos los montevideanos. Donde la Intendencia tiene una responsabilidad que yo me comprometo a asumir hasta las últimas consecuencias. Y la Intendencia, ¿qué puede hacer por el trabajo de los uruguayos? La Intendencia... En mi experiencia de gobierno... Sí. Yo pasé por la Intendencia. Fui Presidenta de Antel durante el gobierno de Pepe. Fui cuatro años Ministra con el gobierno de Tabaré. Y ahora soy senadora electa. Y cuando uno está al frente de una responsabilidad, sobre todo si es ejecutiva, que ha sido la mayor parte de mi ejercicio, uno puede pensar que los problemas se los va a resolver otro o uno puede tomar cada problema y aprovechar para dar trabajo. Entonces, si yo sé que está faltando trabajo, entonces yo voy a tratar de que si se va a arreglar una vereda, de paso cañazo, usemos algún elemento de urbanismo táctico, que de eso también podemos hablar, para hermosear una esquina con una obra muy pequeña, pero que dé trabajo. Entonces, la Intendencia lo que puede hacer es poner en el centro sus problemas y que sea el problema el que mande. Cuando estuve en el Ministerio, hicimos eso. Acá, el problema no es... El problema de las pymes no era un problema del director de pymes, era un problema del Ministerio. Y todos trabajábamos alrededor de eso. Y de hecho, durante todo el periodo pasado, se dieron como, no recuerdo la cifra exacta, pero más de tres millones de pesos de beneficios para las pymes en la tarifa eléctrica. ¿Eso por qué? Porque estábamos trabajando juntos energía con pymes. Los ómnibus eléctricos que están circulando hoy por Montevideo se deben a la tarea que realizamos durante el Ministerio con un plan que permitió subvencionar la compra de 100 ómnibus eléctricos. Entonces, acá, la tecnología tiene que estar al servicio del problema y no al revés. Por ejemplo, una de las cosas que me imagino que hay que hacer es todos los problemas que tengamos en Montevideo fomentar alrededor de cada uno la mayor cantidad de participación posible. Con actores de la Intendencia, pero también con actores del barrio. Porque hay problemas que no son iguales en todos los barrios. Entonces, a mí me gustaría que cada barrio se adueñara de la solución, nos planteara el problema. Qué pena que quedó lejos mi celular. No sé si alguien me lo podrá alcanzar. Pero mire que vuela. Puede volar. Me encantaría que me alcanzara mi celular. Ahí viene, ya viene, ya viene. Miren, miren el movimiento que se genera. Les quiero mostrar algo. Se generó un movimiento allí. ¿Se acuerda dónde lo tiene? Sí, en el bolsillo de mi mochila. En el bolsillo de la mochila, por las dudas, para quien se haga cargo de... Voy a levantar yo. Espera, espera, me voy a levantar yo. Tienen mucha vergüenza. Voy hasta ahí, ¿no? Porque, claro. Qué vergüenza. La croninmonia es. Qué vergüenza, qué vergüenza. Yo les quiero mostrar algo que tiene que ver con esto de la apropiación. Y un ejemplo de herramientas de transparencia y de participación. Es muy rápido. Perfecto. Qué misterio te voy a grabar. Un ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, esta es la ciudad... A ver. No sé si se puede tomar. A esta cámara, la uno, por favor. Ahí es, Nera. Sí. Perfecto. A ver. Póngalo un poco más derechito, un poco más derechito. Muy bien, va muy bien. Mire que bien se ve. Allá tiene la calidad de imagen. Perfecto. Bueno, esta es Ciudad de San Francisco. Esto es un mapa de calor en tiempo real. De calor. Sí, pero ¿qué es calor? Calor es cualquier cosa. Esto, por ejemplo, es un mapa del movimiento de la ciudad. Mapa térmico. Mapa térmico de la ciudad, ¿es eso? Sí, pero la temperatura es, por ejemplo, la limpieza. Esto podría ser el estado de limpieza de la ciudad. Claro. El estado de limpieza de las distintas plazas. ¿Cómo? Con monitoreo, con colaboración de los vecinos. Y podríamos tener en línea, informando a la población, cómo está todo. Porque también esto nos permitiría a nosotros, usando una ventaja de la acumulación de gobiernos de Frente Amplio en Montevideo, de usar una gran cantidad de datos sobre la ciudad para tomar decisiones. ¿Está hablando de gastar más? Estoy hablando de hacer las cosas según técnicas del siglo XXI y de gobernar basada en la evidencia. O sea, tomar la cantidad de datos que tenemos, por ejemplo, en transporte y hacer un mapa de calor del transporte que nos va a mostrar a todos dónde está la centralidad, dónde están las necesidades, cuáles son los trayectos que hay que acortar. O sea, no, digamos, que la cosa no sea según una opinión o un interés, que sea objetivo. Y lo mismo se puede hacer con la basura. Y lo mismo se puede hacer con las plazas. Y lo mismo se puede hacer con el medio ambiente. Dónde hay más polución, dónde hay menos polución. ¿Y eso para qué nos sirve? Primero, para que todos sepamos, para que esté verdaderamente cerca de nosotros Montevideo. Y segundo, para que cada responsable sepa lo que tiene que hacer. Entonces, para mí... Levanto la mano porque si no, no me ven, no me ven. Yo soy acá, hola, hola a ambas, ¿cómo están? Pero sí, ya termine, termine. ¿Es para que ella me viera? Ya terminé, ya terminé. ¿Vio que me dijo Folle? No sé qué nos pregunta. ¿Cómo se emparenta esto con algo bien uruguayo quizá? Y ahí le pido una opinión. Esta mirada tecnológica, moderna que usted tiene... Científica. Científica, corrijo. Científica, con lo que dijo el presidente de la Comisión del Patrimonio, que demoler el cilindro es un crimen patrimonial. ¿Cómo se atan esas dos puntas, que son bien uruguayas también? Se atan con mucha participación. Porque si la discusión queda entre dos, siempre la solución va a ser mala. Y en Antel, cuando encaramos la obra de Antel Arena y todo el proyecto, todo lo que rodeaba, lo primero que hicimos fue ir al barrio y hablar con todos. Personalmente fui a hablar con las maestras de la escuela, personalmente fui a hablar con la gente del club de fútbol. El área de innovación de Antel se recorrió todos los almacenes del barrio. Hablamos con la comisión de vecinos que administraba el Canario Luna y se empezó a armar, bueno, el proyecto no era solo de Antel. Cuando se tiró abajo el cilindro, y quiero decir que el cilindro nosotros lo encontramos derruido, incendiado. Había algunos problemas de estructura. ¿Algunos problemas? Estructurales. Sí, terrible, terrible. El perfil del cilindro hacía así. Pero lo que quiero decir es que cuando fuimos a hacer la implosión que necesitábamos hacer, todos los almacenes del barrio nos ayudaron publicando un póster que nosotros llevábamos, explicando lo que iba a pasar para que la gente se cuidara y no se asustara. Entonces, cuanto menos participación y más centralización, más discrecionalidad. Cuanto más participación, hay más compromiso. Porque si yo pongo a los directores responsables de las distintas áreas a discutir los planes con los vecinos, yo no voy a enlentecer un proceso. Lo voy a hacer más eficiente, porque van a estar directamente con los involucrados. Y sabe que la gente cuando se involucra, es el hogar. Para nosotros es una Montevideo para toda la vida. Nosotros no podemos cambiar de barrio, de casa, pero Montevideo va a seguir siendo nuestra Montevideo. Entonces tiene que ser una Montevideo para los niños, para las niñas. En el programa, por ejemplo, hay un tema de los baños públicos. Me parece muy importante, es un paso siguiente. Tendremos que encontrar la forma de hacerlo, tendrá que ser paulatina. Pero yo estoy segura que la población nos va a ayudar. Los adultos mayores, en este contexto de aislamiento, de pandemia, de crisis económica, social, afectiva, afectiva, yo creo que necesitamos a los adultos mayores. Con los cuidados del caso tienen que tener lugares más que virtuales. Y yo creo que mucha gente va a querer ayudar. Los comercios, los clubes de barrio. En Montevideo levantás una baldosa y hay gente que trabaja en la cultura. Cierto. Pero hay una enorme cantidad de jóvenes que trabajan en la cultura. Cierto. Veteranos, que fueron los que forjaron la base para que haya tantos jóvenes. Bueno, yo, cuando estuvimos en el ministerio, teníamos toda una línea de trabajo que hicimos con otros ministerios, una ruta para las industrias creativas. Ese es un aspecto del tema. La parte industrial, la parte de contenidos, está bien. El otro aspecto del tema es generar una masa crítica de gente que trabaja en la cultura porque eso nos ayuda a sostener la sociedad. Y nos van a dar una mano en esta crisis afectiva y cultural enorme. Porque el cambio cultural que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, en el tema de la limpieza, no es que haya ciudadanos dóciles que obedezcan lo que dice la Intendencia. Es un cambio cultural donde tenemos que aprender todos de todos. e irnos comprometiendo en pasos, no buscando la solución perfecta de entrada, pero sí con un rumbo y acordando pasos que demos. Y después, ¿qué midamos? Y ahí yo quiero hacer otro aporte. Yo tengo una pregunta para usted de algo que se midió y parece que no está bien medido. Bueno, yo voy a hablar de medir o no medir. Bien. Porque una forma de medir, por ejemplo, en limpieza, es la frecuencia de los camiones de recolección. Bien. ¿Cuánto pasan? Eso no es una forma de medir. Porque ahí estoy midiendo la tarea. Yo tengo que medir el resultado. Bien. Que es cuánto más limpia está una plaza. Cuánto limpia queda el lugar después de la jornada. Un contenedor que aparecía desbordado, cuánto le llevó dejar de estar desbordado. Esas son las cosas. Tengo que medir. Esos son los patrones de medida que... El problema. Lo que hay que medir es el problema. Lo otro lo tengo que hacer para solucionar el problema. ¿Cuál era la pregunta? No, mire, en realidad es un tuit de la colega Paula Escorza que dice, atención, la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, suspende las ventanillas de innovación y emprendimientos por falta de fondos. No es un cierre definitivo, entre comillas, es temporario. Hay un ajuste presupuestario. El gobierno no tiene la plata que se había previsto. Dijo a su espacio doble clic, 995, el presidente de la ANI, Flavio Callafa. Agregó que la situación tiene que ver con la crisis generada por el COVID y que no sería responsable comprometerse a cumplir algo que no se va a poder cumplir. Vamos para atrás. Así te lo digo. Vamos para atrás. La verdad es un golpe para mí el tema de la ANI. Pero de estos va a haber más, ¿eh? Bueno, y ya viene habiendo. Pero quiero decir que esto... Si el COVID es el sustento de argumentaciones de este tipo, que me parece muy respetable desde el momento de no prometer cosas con las que no se va a cumplir, eso lo descuento, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando de... Este año hemos hecho... Pero mil millones de dólares prestó el BID. Mil millones de dólares... Al Uruguay. La ministra... El Uruguay tiene, gracias a los gobiernos del Frente Amplio, créditos preconcedidos, créditos de condición. Ya están firmados. El Frente Amplio entregó eso pronto, ¿verdad? Como parte de su solidez financiera. Por 2.200 millones de dólares. A tasas preferenciales. Hace un mes, la ministra de Economía nos informó en el Parlamento que el BID ya le había entregado 400 y que esa semana le completaba 1.000. El presidente de la República estimó que los gastos que iba a necesitar para el COVID eran 400 millones de dólares. Quedan 600. Entonces, acá hay un tema que es el siguiente. La duda es el endeudamiento. La duda económica está ahí. Pero ya están los 1.000. Sí, los 1.000. Bueno, pero el presidente afirma que para el COVID se destinan 400. ¿Los otros 600 dónde están? Sí, digo, pero la dicotomía de la economía es endeudar hasta dónde, cómo. No, la dicotomía, y si es esa, le voy a decir que los países más neoliberales y desarrollados, porque toda Europa que tiene una regla fiscal, decidió dejar de lado la regla fiscal. Porque el asunto acá es el ser humano, que no haya una contradicción entre tengo que trabajar, pero no puedo salir a trabajar porque si no me enfermo. Entonces, eso hay que... Ahora, estamos hablando además que la ANI no es una inversión multimillonaria. La ANI hacía apoyos muy importantes. De hecho, al principio de la pandemia, la ANI lanzó proyectos para respiradores nacionales. Sí, sí, los cubrimos. Nosotros lo tuvimos acá. Los cubrimos en televisión. Vinieron los que ganaron el primer proyecto. Luego vinieron los que ganaron el segundo. Felicitamos a nuestros jóvenes científicos. Los vimos. Que no los conocíamos, los vimos acá. Dos meses, ¿entiendes? Cuando yo veo este tuito y discursa, dije, bueno, esto tiene que ser un tema mediático. Ahí Montevideo puede contrarrestar. ¿Cómo puede contrarrestar? Montevideo tiene un montón de problemas para resolver porque es una ciudad, ¿verdad? Y constantemente vamos a tener que resolver cosas. Bueno, Montevideo podría tener un mostrador donde pone los problemas que quiere resolver y, digamos, al tipo la ANI hace concursar proyectos de innovación. Un mostrador. Un mostrador de innovación. Lo hice ante él. Como ministra lo hicimos en todos los programas que llevamos adelante de fondos no reembolsables y lo necesita la ciudad. Y ¿sabes qué? El capital lo tenemos. Porque lo más difícil para un país es tenerlos científicos. Porque lleva años. Mucho esfuerzo. Formar gente. Y nosotros los tenemos. Entonces, ahí Montevideo va a tener un papel. Los tenemos en silencio. Porque los tuvimos durante años quietitos. Ahí parecía que nadie los conocía mucho. Y estaban ahí. Antes que se me vaya. Porque otros me dicen acá. Se acabó el tiempo. A mí no me han dicho nada todavía. No, yo por eso me adelanto. Me adelanto. Como que no se oye. Me adelanto a que se despierten arriba. ¿No? ¿Debate? No tengo problema. Habrá que ver. Lo evaluaré en su momento. Pero en principio no me niego nunca a debatir. Con mis compañeros no. No, no. Usted se lo dijo de entrada. Sí. Unión, la unidad y lo de oro. Ya está clarísimo. Totalmente. Además, creo que es un mensaje ese de haber pasado entre todos. Vamos a manejar esto en unidad. Sí, sí, sí. Palabras de Tabaré. Bien. Pero debate con Raspo. No tengo problema. Lo analizaré en el momento. En principio no me niego. Bien. En el momento, de acuerdo a las circunstancias que haya. O sea, pero hoy... Acepto el debate. Habrá que ver. Me hace enseña. Quisiera... Ustedes tienen una invitada ahora, ¿no? Sí, tenemos una invitada para... Les quiero decir que la invitada que ustedes tienen es la mamá de la doctora Virginia Cardoso que forma parte de lo que es mi equipo de campaña. Todavía no lanzamos la campaña oficialmente, pero que es una doctora en medicina comunitaria que trabaja desde hace, no sé, una punta de años, por lo menos diez, en Casavalle. No me hagas llorar a la invitada que viene ahora. Ya veo que está a punto de llorar. No me la hagas llorar. Es igualita la hija. Una doctora medalla de oro, esta que estoy diciendo, y que conoce profundamente la realidad de Casavalle. Para mí es un orgullo tener en mi equipo a Virginia. Y bueno, me enteré que ella era la mamá. Y la verdad, felicitaciones por la nena. ¿Yo la puedo felicitar a usted por su mamá? Sí. Porque como esto es Montevideo, yo fui al liceo donde la mamá de la ingeniera era directora. Sí, ella te recuerda. Bueno, yo trataba de pasar desapercibida, pero no siempre lo he logrado en la vida. Sí, sí, sí. Bueno, no necesariamente diferente de una canción. Quiero que usted sepa que esto es muy divertido para mí. Ese enormemente amplificador de mi propio interior, mi ser interior, el descubrimiento ha sido maravilloso. Además hablamos en las pausas de cosas absolutamente imperdibles. Yo creo que en verano vine acá y estabas tú solo en el programa y recién empezabas en este nuevo, digamos, camino del periodismo. Claro, porque se había ido Gerardo Sotelo, que es un contrincante que tampoco duró mucho. No, no, pero no me puedo decir porque yo soy una especie de araña negra que se siente en esta silla tiende a desaparecer. Pero cuando me dijeron acá, dije, no me podrás cruzar al otro lado, déjame sentarme ahí. No, ese es lugar donde... Hay que resistir. Bueno, resistir y avanzar. Además que se quede tranquilo, en cualquier momento usted va de candidato a intendente también. Es cuestión de que yo me ocupe. Ya me ocupé con Sotelo, ahora me ocuparé con usted. A mí me gustaría algún lugar en el interior. ¿En el interior? En el interior. Me gustaría hacer algo en el interior. ¿A usted le gustaría un Tacuarembó, por ejemplo? Ahí va, un Tacuarembó, un Durazno. Un Tacuarembó le gustaría. De lugares Tacuarembó, muy lindo Tacuarembó. Háganle una fiesta de la patria gaucha y le vamos todos de acá de Montevideo. Ahí va. Que me quiera... Gracias y disculpe este... No, se da cuenta que podríamos hablar unas horas más. Solo de la basura es un solo programa. Solo limpieza es un solo programa. Cuando quieren, cuando quieren, ven. Si habrá en la intendencia para masticar, ¿no? Cuando quieran venimos. No hablamos de números, no hablamos de obras, no hablamos de un montón de cosas. De un montón de cosas. La verdad que el equipo que me rodea, que rodea este proyecto en realidad, es un equipo muy bueno con muchos sectores del FA. Y además con gente que yo quiero mucho, el ingeniero Guillermo Monsechi, que era mi subsecretario de Industria, que fue ministro de Industria, es el que está coordinando los grupos de elaboración de contenidos. Así que estoy muy contenta. Y estamos combinando el enorme compromiso y el conocimiento de la realidad profunda de mucha gente con el saber hacer de muchos otros. Muy contenta. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Un placer. Vamos a una pausa. ¿Qué dicen nuestros oídos? Dice que ya venimos. ¿Qué significa ya venimos? Y viene la mamá de la... O sea, cambiamos. Viene por otro lado la cosa. No lloro, yo pensé que si me iba a desarmar, porque veo que es bastante firme. No, no, es tan guapa como la hija. Muy bien, ya venimos. Gracias.